Hola, buenas noches. Sebastián Friuli, Carlos Salta, Marc García Arnau y Julio Espino. Esto es segunda ropa. ¿Qué es segunda ropa? ¿Tercera? ¿Tercera? Ah, ¿tercera? Deshaciendo arquitecturas. Este es el poema de... Tú no. Que tú... Missing. ¿Tú qué? En fin. Si los niños siempre dicen la verdad. Acuérdate de ver a la ventana con tu permiso. Vale un euro, ¿tá? Antes que empieces a recitar y a tomarse algo. Julio, Julio, como se puede ver, es el jefe. He hecho fotocopia. Para alguien, si se activa y queda... Si no fuera por mí, esto sería un cachorro. Eso significa que el mío no se entendía. Es que la poesía es fácil. ¿Qué ha dicho ahí? Esto se aprecia ya en un plano más técnico en la poesía, ¿no? Si no solo aplaudierais, sino también lo que serían ficharais. Pero el poema se llama Carta de Benedicto, o también llamado... El poema. Con esperanza, luego sin convencimiento. En fin. Que lo he lavado como me ha salido de los cojos. Hablo de la tía. Esa tía que todos tienen, que jode, que molesta, que dice... No te dediques al arte, no te dedicas a la poesía. ¿Por qué? Porque no da de comer. Nada. Van a comprender que esto... ¡Mmm! 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 Simplemente descubrí que la circularidad del ultrafino y táctil electrodoméstico se debía a un vínculo simétrico con el sol de finales de abril y algún intento de pubertad en tus senos. Hay seres humanos que al suspirar encogen al viento. Me gustan. Pierden el aire de las cosas. Ya no me gustan. Caminan sin zapatos para alimentar el polvo de los caminos. Comentar. Me gustan. La paja que relaja. ¡Déjenos fornicar en paz! La paja preventiva. Un buen polvo, un polvo con amor o sin amor. La paja por la paja, las pajas por la vida. Y chupártelo todo y ser un butrón por la parte de atrás. Y la que se resiste. Y la meticulosa. La paja desganada. La paja procelosa. Háganos el favor de dejarnos amar. La paja es otra cosa femenina. O háganos el amor y zanjamos el asunto. ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio!